Iglesia Adventista realiza encuentro de comunicación en Bangkok. En Haití, terremoto causa muchos daños, pero no destruye la fe de un hombre. Adventistas en Irlanda atraen personas a Jesús a través de centros de influencia. Pastores predican el Evangelio en la tierra de la Biblia. A continuación, el detalle de estas informaciones aquí en ANN. En Bangkok, captado de Tailandia, la Iglesia Adventista celebra su primera reunión de comunicación general después de la pandemia. Los líderes de comunicación de las trece uniones, así como los líderes de la Iglesia Mundial de la Asociación General y Hope Channel Internacional, se reunieron para analizar las oportunidades de expandir la marca Adventista para evangelizar y compartir el Evangelio con las personas que desean conocer a Jesús. El director asociado de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial, Sam Neves, destacó, Cada marca debe saber cómo su contribución única completará la estrategia completa. En Puerto Príncipe, la capital de Haití, un terremoto destruyó casas, escuelas e iglesias. Pero no destruyó la fe de un hombre que quería ver a la gente adorando a Dios nuevamente en una iglesia. El terremoto que golpeó a Haití fue muy terrible. Perdimos familia, perdimos escuela y todo. No teníamos techo, ni agua, ni comida, pero teníamos el Espíritu de Dios. Me conmovió ver al pueblo de Dios adorando en la calle bajo el sol. Y Dios me inspiró a buscar alguna propiedad, buscar para construir una iglesia, la Iglesia de Dios. Hay todavía cicatrices, hay recuerdos tristes, pero mi esperanza está en Dios, que es más fuerte que esto. Él es más grande que el problema, Él es más grande que la circunstancia, Él es más grande que un terremoto. Mi fe está en Dios. Hoy tenemos una iglesia, es una iglesia adventista, y tiene más de 500 personas adorando a Dios cada sábado. Y bendigo el nombre del Señor. Del Caribe viajamos hasta Europa, específicamente a las calles de Dublín, en Irlanda, donde encontramos cada vez un número mayor de fieles compartiendo el Evangelio de Jesús en palabras y en obras. El Centro de Cocina Dublín es uno de los 12 nuevos centros de influencia de la División Transeuropea, que sirve a la comunidad a través de una variedad de programas de salud, asesoramiento, artesanía y actividades espirituales. Tenemos estudio bíblico en línea, tenemos clases de Zoom. En este momento tenemos clases de Zoom enfocadas en profecía que se llevan a cabo todos los jueves. También tenemos libros en línea gratuitos que las personas pueden descargarlos sobre muchos, muchos temas diferentes. Tenemos una escuela bíblica en línea donde las personas pueden inscribirse. Y de hecho, tenemos muy buenos comentarios. Al final del día, nuestro objetivo es difundir el Evangelio por toda Irlanda. Ese es el objetivo. Hoy, el Evangelio de la Gracia brilla intensamente en Irlanda, brindando esperanza y alegría a las personas en crisis. Desde el 2015, todos los pastores adventistas en Israel han experimentado la mayor de las alegrías en el ministerio, que es ver a la gente entregando su corazón a Jesús. Tenemos un maravilloso equipo de siete pastores en el campo de Israel que se ocupan de más de 20 congregaciones. Nos reunimos mensualmente con el objetivo de orar, compartir experiencias, aprender unos de otros y continuar nuestra educación espiritual. No hay duda de que daremos lo mejor de nosotros mismos para terminar la obra de difundir el Evangelio en la tierra de la Biblia. El pastor Shalom David, director de publicaciones del campo de Israel, tiene una tarea desafiadora para llegar a los nativos de Israel que hablan hebreo. No es tan sencillo lograr este objetivo. Y aunque no podemos compartir todo en la pantalla, gracias a su compromiso, varias personas se bautizaron. Durante los últimos años, el pastor Oleg ha acompañado a la gente a las aguas del bautismo de manera regular. Una persona estaba tan convencida de la importancia de vivir esta experiencia y un futuro muy cercano que no podía esperar a que terminar el cierre del sitio bautismal en el río Jordán debido a la pandemia para pedir una autorización especial. Él es un símbolo del poder que la palabra de Dios tiene en los corazones humanos. El pastor Sergey, trabajando en un distrito con cuatro iglesias y siendo el director de comunicaciones, ha preparado numerosos candidatos para el bautismo. Sin embargo, no hay mayor alegría que bautizar a su propia hija. Maya entregó su corazón a Jesús y ha sido testigo en su corta edad de la belleza de su relación con nuestro Salvador. El pastor Gerardo Ferris está al cuidado de la iglesia hispana y en los últimos años ellos han tenido el privilegio de visitar Yardinit regularmente y disfrutar de ver a muchas personas siguiendo el camino de la verdad. El grupo en Nazaret está comenzando a crecer, pero el pastor Wisan Ali ya tuvo la oportunidad de bautizar a personas que hablan árabe y está trabajando arduamente para hacer realidad esta meta. El pastor Julio Méndez es el secretario tesorero del campo de Israel y se ocupa de cuatro iglesias vibrantes que experimentan ceremonias de bautismos regulares. Finalmente, el pastor Daniel con las iglesias rumanas está supervisando el campo y disfrutando del compromiso de las personas para el reino de Dios. Hay ocho pasos para que toda persona tenga una buena salud física, mental y espiritual. Esta es la enseñanza fundamental de un centro de vida saludable ubicado en el estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Huge Pines es un lugar donde las personas se transforman mental, física y espiritualmente. No solo los huéspedes que vienen aquí por salud física, sino también las personas que vienen aquí para capacitarse como evangelistas médicos misioneros del evangelio. Educamos a las personas en tres elementos principales, medicina preventiva, medicina natural y evangelismo. La meta es capacitar a médicos misioneros para llevar el evangelio al resto del mundo. Hay algunos componentes en lo que hacemos. Contamos con nuestro centro de estilo de vida. Tenemos un programa de entrenamiento misionero. Capacitamos a los misioneros para que puedan salir al mundo y ayudar a las personas físicamente, así como también llevarles el evangelio. Y luego tenemos nuestra tienda de alimentos saludables y el restaurante vegano. Vida en el campo. Este es un ministerio que está en la ciudad y es un centro de influencia donde la gente viene y va. La idea es hacer lo que hizo Jesús, predicar, enseñar y sanar. Él se dedicó a suplir las necesidades de la gente con el propósito de llevar el evangelio a sus corazones. Cuando tratamos a estas personas por sus dolencias, sus enfermedades, y ellos ven la compasión, nos ven orando por ellos, nos ven pidiendo el trono de la gracia para ellos, realmente esto abre sus corazones a Cristo y esa es la meta final. Todo lo que hacemos aquí debería y debe involucrar a Cristo. Y si hacemos este mismo trabajo, creo que muchas personas aceptarán nuestras creencias, aceptarán a Cristo en sus vidas. Bien, esto fue todo por hoy, queridos amigos. Dios mediante la próxima semana volveremos con más noticias de fe, amor, evangelismo y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia y un fuerte abrazo.